Buenas tardes a todos y a todas. Mire, señor Rivera, ¿sabe usted, señor Rivera, lo que es esto? Esto es una tiza, señor Rivera. Con estas tizas, nuestros maestros han escrito los mejores 40 años de la democracia en nuestro país. ¿Y cómo se lo paga a ciudadanos? Persiguiéndolos, criminalizándolos e intentando imponer una policía política dentro de nuestras aulas. Y yo, señor Rivera, en esta tiza veo la oportunidad de construir una sociedad más justa y más cohesionada. El señor Rivera aquí lo que ve es un arma de adoctrinamiento. Y es que a ustedes les pasa aquello que les pasaba a la ley Campamor. Esa ley que afirma que en este mundo traidor nada es verdad ni mentira. Todo es según del color del cristal con que se mira. Y su cristal, el cristal de Ciudadanos, es un cristal, señor Rivera, profundamente adoctrinado. No me enseñe sus papelitos, que sabemos que usted pinta y colorea muy bien. Y se gastan un gran dinero en ese tipo de mensajes aquí. Y ustedes lo que presentan hoy aquí es la ley mordaza contra la escuela catalana. Eso es lo que presenta Ciudadanos. Acabar con la precariedad del profesorado. Rebajar las ratios dentro del aula. El necesario brindaje de la escuela inclusiva para garantizar la equidad. Doblar la financiación del sistema educativo revirtiendo los recortes ideológicos del PP. O mejorar las instalaciones, eliminar los barracones. Contra eso ustedes son incapaces de traer a este Congreso ni una sola de nuestras propuestas. Visite, señor Rivera, de una vez en su vida. Por una vez en su vida visite una escuela pública en España. Y vea cuál es la realidad que viven nuestros centros educativos. Porque ustedes lo que hacen es el trabajo sucio del Partido Popular. Invisten al presidente más corrupto de Europa. Se inventan mentiras sobre adoctrinación. Y traen unas propuestas que por exageradas dejan encentradas a las propuestas del Partido Popular. Para ustedes son irresponsables. Están claramente utilizando sus bulos contra el adoctrinamiento como eje central de su campaña electoral en Cataluña. El otro día la señora Rimadas decía que quería ser la presidenta de todos los catalanes. Los independentistas y los no independentistas. Pues vaya presidenta que viene a insultar a los catalanes y a llamarnos adoctrinados. Eso es lo que ustedes, señor Rivera, están haciendo. Presentan, fíjense, una propuesta que lo único que persigue es recentralizar el modelo educativo. Y además con un coste económico que hemos calculado en más de tres millones de euros. Seiscientos mil euros en sueldos para altos cargos. Eso es lo que proponen Ciudadanos. Los que venían a eliminar las diputaciones y los consejos comarcales proponen una nueva institución que cueste tres millones de euros cada año. ¿Sabe usted, señor Rivera, con tres millones de euros cuántas becas comedor podríamos garantizar? ¿Cuántas becas de acceso a la universidad? ¿Cuántos programas de inclusión educativa? ¿Cuántas ayudas en libro de texto y material escolar? ¿De verdad que en un momento, señor Rivera, donde muchos compañeros profesores han tenido que pagar de su bolsillo el desayuno de los alumnos o las excursiones de los alumnos porque las familias no llegan a final de mes, usted plantea una agencia que nos cuesta tres millones de euros? ¿De verdad, señor Rivera, tienen ustedes esa poca vergüenza política? ¿Quieren ustedes de verdad acabar con el adoctrinamiento en nuestro sistema educativo? Ayúdennos. Mire, los libros de texto. Le voy a leer una cita textual de un libro de texto de tercero de la ESO que dice Estudios científicos ponen de manifiesto que la homosexualidad y la heterosexualidad no son equiparables desde el punto de vista de la salud. O aquel que dice que Machado se fue de España y que Lorca se murió. Contra eso ustedes no dicen ni mu. Se callan y aceptan esos adoctrinamientos en nuestro sistema educativo. Porque a usted no le interesa eso. Lo que le interesa, señor Rivera, es venir aquí a hacer campaña electoral en Cataluña. Y si usted quiere hacer campaña, páguela con el dinero de su partido. No lo pague con lo que cuesta una sesión de este Congreso de los Diputados. Miren, o ayúdennos, si de verdad quieren ustedes acabar con el adoctrinamiento en las escuelas, ayúdennos, señor Rivera, a acabar con los millones de euros públicos que van a pagar el adoctrinamiento de las 59 escuelas del Opus Dei que hay todavía en España. Contra esos privilegios, ustedes se callan y aprueban los presupuestos del Partido Popular. Yo estos días he hecho un ejercicio porque ya hemos venido aquí a hablar tanto sobre el modelo educativo catalán que ya no sabía qué más decirle. Si es que usted no se había enterado, le he preguntado a la gente por las redes sociales. Mire, Blanca Rubira me dice en 2006 solo un 14,9% de los catalanes se declaraba independentista y en el 2013 se triplicó. Mariano Rajoy llegó al poder en 2012. La subida del independentismo es causada por el adoctrinamiento de los críos que todavía no pueden votar o por su socio M. Rajoy. Y nos dice Ángels Pérez, recuérdales aquello de hay gente a quien no le gusta que se hable, se escriba o se piense en catalán. Es la misma gente a quien no le gusta que se hable, se escriba o se piense. Eso es lo que les pasa a ustedes. Y quiero ir acabando, señor Rivera. Señores del PP y ciudadanos, políticamente ustedes son unos cínicos, permítanme que se los diga así. Estamos trabajando en el marco de la subcomisión parlamentaria del Pacto de Educación, un posible pacto de Estado. Será difícil, será muy laborioso. Tendremos y estamos teniendo mucho trabajo. No sé si a partir de ahora, señor Rivera, usted que sabe tanto de educación, vendrá a las sesiones de trabajo del Pacto de Educación. Porque para venir a esta tribuna de hablar de educación, señor Rivera, hay que saber de educación. Hay que saber de lo que se habla. Y díganlo ustedes claro. No quieren ningún pacto de Estado. Ustedes solo pretenden un trágala que no van a obtener. Si de verdad quisieran un pacto de Estado, Ciudadanos retiraría esta proposición de ley y el PP retiraría su PNL porque parecen ustedes gorrinos peleando en una charca de barro por algo tan miserable como las mentiras sobre el adoctrinamiento. Y a cabo, ya no sé cómo decírselo. En castellano, en catalán, si quieren, señor Rivera, se lo digo hasta de rodillas. Dejen de utilizar la educación como arma política rugatiza. Los representantes políticos tenemos que ser responsables. Somos ciudadanos, no somos seres idiotizados fácilmente adoctrinables. Decía Ana Frank, imagínense si con ella no lo intentaron, la formación final del carácter de una persona reside en sus propias manos. Pues eso, dejen de intentar asustar y controlar a quien lo único que tiene como arma es esta tiza, esta es la única arma. Y trabajen, señor Rivera, para que la educación sea un elemento de igualdad de oportunidades y un auténtico derecho para todos los ciudadanos porque hoy, por desgracia, todavía no lo es. Gracias.